Acercados los que vais a hacer la profesión sobre el mundo. Fray Javier Monsa. Presente. Fray Efraín Cervantes Lamón. Presente. Fray Francisco Máez. Presente. Fray Carlito Gómez Lomasimen. Presente. Fray Francisco Máez. Queridos hermanos, ¿qué nos pedís? Gracias, Señor, gracias a Dios por vuestra compañía. Creemos que Dios, nuestro Señor, nos ha dado su misericordia cuando se inspiró el propósito de perseverar hasta la muerte en la orden de Agustino de Colegios. El admitirnos a la profesión solemne lo hacemos con admitir. El Señor que prometió en vosotros su obra, Él mismo la tiene a ti. ¿Queréis soltaros con firmeza y constancia para alcanzar la calidad perfecta para con Dios y el todo? Siguiendo bienmente en el Evangelio y observando la letra de San Agustín y las constituciones de nuestra orden. Hasta ahora, sí, Señor. Los ángeles de Dios, roga por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros, Vicente de Paulis Juan Mosco, ruega por nosotros, Santa Magdalena de la Garazana, ruega por nosotros, San y se tiene el reto, ruega por nosotros, Escucha Señor las súplicas de tu pueblo, y con tu gracia prepara los corazones de tus hijos, para que el fuego del Espíritu Santo purifique los corazones que se consagran aquí, y los inflame vivamente de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor Padre Santo, sé para estos hijos tuyos apoyo y guía, y cuando lleguen al final de tu hijo, sé recompensa y pregúntale, para que se alegre y haber consumado la ofrenda de su vida religiosa. Así, afiantados en tu amor, disfrutarán de la compañía de los santos con quienes te alabarán perfectamente. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre de nuestro Padre de la Iglesia, y con la autoridad del Centro, acento nuestra profesión, y os hago miembros del cuerpo místico de nuestra Sagrada Nación, e hijos de la provincia de San Nicolás de Puerto Rico. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. 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 La de Miguel Ángel se hace muy oscura.